hola que tal chicos como están yo soy ma2 y estamos de vuelta en otro vídeo del canal de batallas narradas antes de comenzar chicos el ganador del poque shiny sorpresa que va a ser un odish de bueno si ves es para el usuario realsoulhorus que es el ganador en el sorteo que realice así que por favor compañero o compañera comuníquete conmigo a través del inbox en facebook o en twitter o aquí mismo en el canal de youtube para que pueda hacerte llegar tu premio y también no olviden darse una vuelta por el vídeo anterior que fue un vídeo de un concurso que estoy realizando un concurso de fotografía al que me gustaría mucho que participaran chicos hay muy buenos porque este premio así que les recomiendo ampliamente que vean el vídeo y a ver si se animan a participar y bueno pues continuando con las batallas que tuve en el torneo de la comunidad nintendo campeche en esta ocasión me toca enfrentarme a una chica cuyo nickname es marie en la comunidad la conoce como sol es una chica que juega pokemon y fue algo curioso que era la única chica que estaba en el torneo y a muchos les dio dolores de cabeza así que es una gran competidora piensa mucho las cosas a la hora de combatir me dijo me di cuenta y también pues sale con cada cosa sorpresiva así que es una muy buena competidora chicos así que pues sin más que decir vamos a ver la batalla a ver qué tal nos va y bien chicos esta es una batalla contra marie que nos reta en una ronda del torneo de la comunidad de nintendo campeche yo voy a comenzar con sanzetsuken y de el pequeño mozart de nueva cuenta en lo que ella va a sacar a su rarity y a su manetrik como pueden ver es una milotic y un manetrik shiny y bueno chicos pues primer turno mi compañera sin pensarlo dos veces va mega evolucionada su manetrik a mega manetrik para aplicar la intimidación y yo aquí estaba pensando que ese manetrik quizá fuera timid así que quise ir por un fake out contra él pero resulta como van a ver a continuación que va por un protect lo cual va a evitar mi fake out y bueno pues yo aquí pude haber atacado a milotic con grass nut pero quise atacar con darkpulse prediciendo que quizá pueda tener el mirror cut y para probar si lo tenía quise ir con este ataque que le hace un golpe crítico le baja como un 30% lo cual no es mucho y efectivamente va por un mirror cut así que en ese momento me sentí con ventaja puse mis pantallas del lado especial en el siguiente turno y ahora sí fui por un grass nut prediciendo que fuera a hacer otra cosa que no fuera mirror cut casi lo elimino pero va a activar su valla sidra y no sé si lo notaron pero fui más rápido que ese manetrik así que ahí me di cuenta de que era un manetrik del lado modest enfocado más en especial que en velocidad así que recibo un ball switch lo cual es algo muy muy bueno porque eso sí salió imprevisto porque de esa manera recibo una menor cantidad de daño y ahora mete a su a su lumiar que es su chandelure y me da un poco de risa porque yo también tengo un chandelure que se llama lumiar creo que ya lo han visto en batalla es uno shiny y bueno pues yo aquí voy por un safeguard no sé por qué no retiré a santezouken fue un error fatal porque esa cosa va por un hit wave me hace outspeed porque es un chandelure choice scarf lo aprendí a las malas así que de esa forma pues estoy recibiendo un daño innecesario estoy perdiendo un poké muy valioso como el de santezouken en lo que recibo un escal de esa milotic que no le va a hacer nada y no sé si lo notaron pero lo curioso fue que mozart evadió el hit wave pero no le va a dio a mi santezouken eso fue una gran gran lástima en fin meto a mi garchomp en un cambio seguro y ahora hago un cambio y meto a mi charizard para poder ir con toda la cámara del mundo con un airquake recibo otro hit wave que va a ser una cantidad de daño muy poca para mis pokés y ahora sí puedo ir por un airquake libre porque sé que si mete cualquier otro pokémon lo puede lamentar porque tiene manetric no sabía cuál era el último que tenía le hago un crítico a esa milotic lo cual es algo muy bueno porque me está ayudando porque milotic se ve que esa milotic está entrenada en forma de wall y eso es muy muy molesto va por un scalp me hace un golpe crítico ahí me la devuelve no me quejo pues así es el juego y ahora mete su manetric yo aquí pues no me importó que haya aplicado de nueva cuenta la intimidación porque sé que con un airquake le puedo hacer una gran cantidad de daño que puede hacer que mi charizard mega lo elimine con un heat wave que se está bajo el sol así que intento ir a la segura esperando que pueda atacar con un ball switch o un thunderbolt a mi charizard pero no se queda y va por hidden power de tipo ice lo cual es algo muy malo porque se deshace de mi garchomp y eso no es nada bueno se va mi garchomp lo cual es algo lamentable pero hizo un gran trabajo al deshacerse de un scarf chandelure y obro un heat wave que le va a bajar una cantidad increíble de daño a manetric casi elimina a milotic recibe un scarf no hay ningún problema es algo que puede resistir bien volcano y bueno pues aquí yo meto a mozart son los últimos dos porque es que me quedan ahí le quedan tres y aquí que sigue por un fake out jugando la segura le hago un flinch a ese manetric y puedo ir de nuevo a cuenta con otro heat wave esperando que ahora sí pueda deshacerse de esa milotic efectivamente me deshago de la milotic y con esa forma ya estoy adquiriendo la ventaja y estamos uno contra dos ya me sentía con toda la confianza del mundo decir que era un gg para mí y se van las pantallas del lado especial mente a su greninja y lo primero que dije es bueno ya está dominado y puedo meter de nada cuenta mis pantallas del lado especial y resistir cualquier ataque que me lanzó a ese greninja pero eso como pueden ver es rox light es un greninja físico cuando lo vi lo primero que pasa por mi mente es me lleva la ching si chicos un greninja físico me va a agarrar por sorpresa no va a fallar el rox light le va a pegar a mi charizard que es súper efectivo por 4 le va a dar fin al pobre y me estoy dando cuenta de que este juego es grandioso porque nunca sabes lo que va a pasar y te pueden dar la vuelta de una manera increíble ya solo me quedo ahí por un por un pickguard que no va a servir de nada porque él va a ir por yuturn que se está portean tiene life orb es imposible que lo resiste y de esa forma gg sol es una gran competidora me agarró por sorpresa y eso me sirvió a mí para aprender así que buena batalla chica y nos estamos viendo hasta la próxima